Sí, ¿qué tal? Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, aquí subo con el nuevo video más, aquí en su bonito canal con el motherfucking Game World. Tenemos contenido importante el día de hoy, antes de que den las 12, que posiblemente salga ya la web app. Tendríamos que esperar y no olviden, no desesperarse, vale, porque cuando esto ocurra, mucha gente va a querer entrar y va a estar petadísimo. Por lo tanto, tranquilos si no los deja entrar la primera vez. Así que, sin más por el momento, vamos con noticias importantes antes de la revelación de la web app. En primer lugar, me gustaría comentar que el equipo de la semana número 1 estará disponible este día y el equipo lo pueden ver en sus pantallas. Está conformado por jugadores que llaman muchísimo la atención, entre ellos Ibrahimović, Ibrahimović, Ibrahimović e Ibrahimović. Nada, que es broma, que tenemos jugadores muy importantes como De Jong, Sadio Mane, Mertens, incluso Benzema, aparecen en este primer equipo de la semana. Y aquí hago un pequeño paréntesis, mis hermanos, recordándoles, sugiriéndoles que no olviden jugar como desquiciados squad battles para que tengamos oportunidad de obtener algún jugador al final de la semana. Recuerden muchachos, en esas 10 horas de EA Access, no hagan otra cosa dentro del juego, solamente jueguen como locos. Otro dato importante del día de hoy es que tenemos a un Zaha, que es básicamente una carta que podremos conseguir en el pase de temporada. Como puedes darte cuenta, en tu pantalla tenemos los números oficiales de Zaha, los cuales son números muy atractivos para empezar Ultimate Team. Te das cuenta, también lo tenemos en Foodbin, sin embargo en Foodbin no tenemos la carta actualizada, es decir, el diseño. Pero los números ahí están por si quieres checarlo más detalladamente. Te invito a que pases a Foodbin y lo cheques. Sin más por el momento, yo me despido, no olvides darle tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video aquí en Conan Gaming World. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete y activa notificaciones!